¡Quiero un beso! ¿Eh? Ellos están saliendo ¡Tonta! ¡Estamos en público! ¡La gente podría vernos! Mmm... Entonces... Si nos escondemos debajo de nuestras capas ¡Nadie lo verá! ¿Lo dices en serio? Bien Dos horas después Ya te vi, segundo Ven para acá Vamos a darnos otros besotes, wey ¿Por qué Ania viene de esa manera? Ay, no puede ser ¡No, no, 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 no! ¡Eso fue una cosa de una sola vez! ¡Vete! ¡No, ya no quiero! ¡Sálvame, Goku! Ni Goku te puede salvar Una deuda con la sociedad más tarde Hacer eso en público no es muy elegante, señorita Forger ¡Ay, no! ¡Mi carro! ¿Por qué te llené a mis padres? ¿Cómo te atreves a besarme? ¿No sabes que soy una mujer casada? Claro que sé que estás casada ¡Pero te casaste conmigo! Ah, pero si fuera un maní Ah, y no le dices nada, ¿verdad? Por favor, ya concéntrate ¡Eres una idiota! Soy tú, idiota ¡Para siempre! Me caga que tenga razón Después del primer beso Ok, Damián Acabas de besarla No es gran cosa Pero la pregunta es ¿Ella quiere algo en serio conmigo? ¿O fue solo una cosa del momento? Probablemente lo fue Porque una idiota como ella me amaría de todos modos Pensé que era una cabeza hueca ¿Qué le digo ahora? ¿La vuelvo a besar? ¡Vamos, carajo! Hey, niña ¿Te perdiste? ¡Ay! ¡Te asustaste! ¡Fue tan bueno! ¡Arián no puede creerlo! ¡Hombre de maní! ¿Hombre de qué? No tomes los dulces de la gente por tu cuenta, segundo Yo los traigo normalmente Así que, ¿por qué no tomar uno de una vez? ¿Y eso qué tiene que ver con casi besarla? Veinte años en la escuela Conozco a la primera chica Me enamoro de ella Me caso con ella ¿Y qué gano? ¡Dormir con ella y con su gigante maní! ¡Claro, sí! Amas más a ese maní que a mí ¡Sí! ¡Cásate con él! ¡Y bésate con él! Y encima me mira con cara de ¡Ja, ja! ¡Por puto! Ania, estoy en casa Sí, lo que sea ¡Hija de eso! ¡Ya me han ido a casa, cariño! ¿Ya me trajiste mis manís? ¡Ay, sí, sí! ¡De venir a casa, cariño! ¡Ah, sí! ¡Nomás me pelas porque traigo manís, eh! ¡Así es! ¡Chingaza tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!